Todo lo que ocurre en Cartagena es revelado por sus protagonistas. Frente a Frente con Humberto Mercado, periodismo serio y objetivo de la mayor profundidad. Frente a Frente con nuestra ciudad para que haya cuentas claras. Después de varios intentos fallidos, por fin el Consejo Nacional Electoral logró aprobarles un logo al partido o al movimiento Centro Democrático. Aquí frente a Frente, Fernando Nicolás Arojo, ¿cuál es la lectura que usted le da? ¿Cómo califica, cómo ve este logo que por fin es como una silueta del presidente Uribe con la mano puesta en el corazón grande, en un corazón grande como siempre se había dicho? Pero somos testigos de que se intentó en varias oportunidades. ¿Cómo ven ustedes ese logo? Humberto, en primer lugar, decirle a los cartageneros, a los bolivarenses y a todos los colombianos que en ese logo están representadas las tesis del presidente Uribe, las tesis que nosotros defendemos, el corazón grande. Eso representa lo que nosotros queremos. Queremos un país en paz, un país que de verdad genere equidad social, un país que de verdad le genere oportunidades a cada uno de los colombianos y eso lo representa la mano en el corazón del presidente Uribe. Lo segundo, la mesa de unidad nacional o la unidad nacional que conserva este gobierno en el Congreso de la República a punta de contrato y de mermelada han influido en los magistrados del Consejo Nacional Electoral para que le pongan dificultades a nuestro movimiento para conformar un logotipo. Ya el tercer intento fue el que salió airoso, pero la realidad es que nos pusieron muchísimas trabas sin apego a la ley. La ley ha dicho que se pueden utilizar y en otros casos se ha hecho, se puede utilizar la cara de los candidatos. En el caso de Petro se utilizó, en el caso de Peñalosa se utilizó y también ha habido casos en el cual otros partidos han utilizado el nombre de algunos de los miembros de ese movimiento. Entonces nosotros nunca entendimos por qué no nos permitieron utilizar ni siquiera la palabra uribismo dentro del nombre de nuestro movimiento no por personificar el movimiento, sino por darle al elector mayor facilidad y no confundirlo con otros partidos que tienen nombres similares a los del presidente Uribe y decirle a los colombianos que el movimiento del presidente Uribe ya no es la U, el movimiento que lidera las tesis, que defiende las tesis del presidente Uribe es el centro democrático. A ver, Fernando, ¿qué sabe usted en torno a los logos que van a llevar los otros partidos en la contienda presidencial? ¿Va a aparecer la foto del presidente Santos? ¿Va a aparecer la foto de los otros candidatos de izquierda, en el caso de los candidatos de oposición? ¿Usted sabe si ellos van a figurar o simplemente van a ver los logos de sus partidos? No, Humberto, en otros casos, en otras oportunidades, se utilizó la cara de alguno de los líderes de sus movimientos para identificar a su movimiento con su líder. Eso ha sido normal, eso ha pasado. Es decir, ya hay jurisprudencia al respecto. Entonces nosotros nunca vamos a comprender por qué no nos permitieron utilizar el rostro del presidente Uribe ni el nombre del presidente Uribe en nuestro logotipo. Pero, a ver, ya ese tema se resolvió. Yo creo que ya podemos pasar la página. Decirle a los colombianos que nos quieren acompañar en estas tesis que es la oportunidad para reformar el Congreso y que para hacerlo lo único que hay que hacer es marcar la silueta del presidente Uribe con la mano en el corazón. Hay que votar con la mano en el corazón. De llegar usted al Congreso de la República, al Senado de la República, en esta lista de Uribe Centro Democrático, donde se calcula que van a sacar de 15 a 20 senadores realmente. Esa es la proyección que hay dentro de los análisis políticos que hacen las diferentes comunidades. ¿Usted apoyaría el proceso de paz que viene adelantando el gobierno Santos para su continuidad o se propondría por parte de las directrices algún otro mecanismo para alcanzar la paz en Colombia? Bueno, debo decirle la respuesta que me nace del corazón. Todos los colombianos queremos la paz. Sin excepción alguna, los colombianos queremos vivir con seguridad, con tranquilidad, con dignidad. Queremos vivir en paz. Pero no puede ser una paz a cualquier costo, porque una paz a cualquier costo a la larga va a generar más violencia. No podemos permitir, entonces, que se les generen espacios de elegibilidad política a esas personas que han cometido crímenes de lesa humanidad. Hasta ayer, el presidente de la República decía, desde un diario español, que va a tratar de ver a los guerrilleros en el Congreso de la República. Eso es un muy mal precedente. Si esa gente llega al Congreso por méritos electorales, como lo estamos haciendo nosotros, como lo está haciendo cualquier otro movimiento, bienvenido. Pero aquellas personas que han cometido crímenes de lesa humanidad, primero deben pagar. Y entendemos, naturalmente, que se deben hacer reducciones de penas, que se pueda hablar de una justicia transicional para poder lograr la paz o para poder lograr acuerdos con esa guerrilla, para darle una salida digna. Pero en ningún momento pueden ser escarcelables. En ningún momento pueden generar impunidad, porque generaría un precedente nefasto que a la larga puede generar aún más violencia en este país. Esa es nuestra posición. Nosotros lo que queremos es que sea una paz que se pueda conservar, que sea sostenible y que sea duradera. Podríamos estar diciendo, doctor Fernando Nicolás Araujo, que justicia y paz, perdón y olvido en un momento, que son las cuatro palabritas con las cuales ha venido promoviendo el gobierno actual. ¿Podría ser eso el equivalente o igual a impunidad? Lo que puede ser equivalente o similar a impunidad es que las personas que han cometido crímenes atroces, crímenes de lesa humanidad, como el reclutamiento de niños, como la siembra de minas antipersonas, como el secuestro, como la extorsión, como las emboscadas, como las masacres, que esas personas puedan, a través de algunos mecanismos de trabajo comunitario, de limpieza de parques, en fin, vayan a pagar por esos delitos. Eso no lo podemos permitir, Humberto. En este país necesitamos generar precedentes que permitan crear una institucionalidad de largo plazo y por eso nosotros estamos confiados en que nos opondremos a que esa persona, sin pagar un día de cárcel, llegue al Congreso de la República. Estamos frente a frente con Fernando Nicolás Araujo, candidato al Senado de la República por el Centro Democrático, está de octavo en la lista. Allí los números no van a funcionar porque es una lista de arrastre, una lista única, una lista cerrada. Cuando regresemos ya estaremos tocando los temas locales, los temas sobre la situación que vive la ciudad de Cartagena y el departamento de Bolívar con Fernando Nicolás Araujo, en este frente a frente, en este examen de política que estamos haciéndole precisamente aquí en este programa Telenoticias y frente a frente por Canal CNC, nuestro canal nacional de cable. Vamos a nuestra siguiente pausa y ya regresamos. Todo lo que ocurre en Cartagena es revelado por sus protagonistas. Frente a frente con Humberto Mercado, periodismo serio y objetivo de la mayor profundidad. Frente a frente con nuestra ciudad para que haya cuentas claras.